Buscas una agencia de viajes de confianza, te recomiendo DMC Tour con 24 años de trayectoria en el mercado turístico. El mejor asesoramiento. Viajes nacionales e internacionales, salida, grupos, paquetes armados a medida y una amplia financiación. Y si reservas participas por un viaje a Catóxido, que grande, está mi amiga Silvina, www.dms-mediotour.com donde podés suscribirte gratuitamente para hacer estos viajes super cool. ¿A dónde vas a llevar, Sil? ¿Qué haces, Lito? Muy bien, acá. Qué linda que estás, ¿eh? Y dónde te desgracias. Mirá cómo te miro la cartañada, ¿eh? Ojo. Y acá, ¿qué te puedo decir? ¿Quién no soñó con ir a Egipto? Me encantaría conocer las pirámides. Pirámides. Bueno, vas a ser el 3 de febrero de 2019. Se está viajando con Emidey a El Cairo. Cuatro noches vamos a estar ahí y vamos a recorrer el Museo Egipcio, las pirámides de Giza. Por supuesto, vamos a visitar Keo, Kefren y Miserinos, Lefinge y el que quiere puede tomar una opcional a Memphis y la Mezquita. También hay un bazar muy típico para ir a comprar. El bazar para... ¿Qué te compras ahí? De todo. Vos sabés que yo soy compulsiva. Sí, me imagino. ¿Qué me puedo comprar en un bazar en Egipto? ¿Qué te podés comprar? De todo. La shilla. ¿Qué podés hacer? Todo. 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 Ropa. Y te podés comprar, ya que estás, para poder disfrazarte en el crucero porque vas a tomar en Aswan. Ah, muy bueno. Vestirte de Egipcio y te vas a tomar en Aswan, el crucero de tres noches. No, divino. Y hacer el Pueblo Nubio, que es una excursión opcional, que es fantástica. Se hace en Feluca, que es la embarcación típica. Ahí tenés a Busimbel. Divino. ¿Cuándo sale esta excursión? El 3 de febrero de 2019. Sí, con guías de habla hispana, todo. 3 de febrero. Por el Lilo y Mar del Rojo. Más rojo porque vas... No, no, yo no voy en esta. Ya conozco, ya conozco. Vas a Burgada también a hacer playa y buceo los últimos tres días. ¿Para cuántas personas? Los últimos cuatro días. ¿La excursión cuántos van a hacer? 15 personas con acompañante garantizado. Qué lindo. Con asistencia al viajero, todo bien completito y siempre garantizando la doble a compartir. Y se puede hacer, el que quiere, la extensión a Dubái, porque se vuela con Emily. Pero me voy con la melliza griega a Dubái. Atención, querés aprovechar este increíble... Y hay otros paquetes también, que ya si las llamás a Silvina, te vas a decir en el 1144-643-117. ¿Viste, Camperita? Sí, a Beatriz, que tiene el showroom en Nordelta, en La Bahía. Y a Marito Mazatesi. A Marito Mazatesi, que es el mejor profe que conocí. Muy bien. Señoras y señores, nos vamos a la tanda. Cuando volvemos ya nos sentamos en el living con Gustavo Canteros, nos Víctor Tuchineider y Gabriel Cartaniano. No te muevas de la pantalla de Crónica HD, por favor.